BOLIVIA FAMILIA Estos son locos de nosotros, todos esos progresos es de mi esfuerzo Esto es rap poderoso, loco, no sabes, no entiendes Que estamos en el peor camino, cuando ando fumando No vamos a perder, porque de querer te voy a meter En letras, balas secas, como mi hermano cuando fumaba Pido muerte, como perros por el hueso que les mando Uniendo, vida loca, amando, ese es el motivo Loco, peligroso, demente, familia, un sol, una noche No es el día de tu muerte, pero quiero verte muerto Eres la presa, de nuestra destreza, amenaza o venganza Como sea, en la calle nos veremos Toma nota, de las palabras que te lanzan Cochabamba, familia, loco, peligroso, demente ¡FAMILIA! Puta, te voy a hacer mierda, nosotros no olvidamos, puto culero Este no es el día de tu suerte, cada uno de nosotros De la calle, rap, Cochabamba, Bolivia Loco, peligroso, demente ¡FAMILIA! De las calles, de las plazas, sin provincias de la yacta Jugando cacho, bien bosachos, tomando chicha Sincero, zaperos o papeo, porque vive en la calle De corazón y con razón Ñapa, tiempo cani, chaya, jawasi, no gallo, xixiani Peregrino y te tiro, remato tus penas Esto es un juego, donde me divierto Accidente o desgracia Es estragos, donde pagan impuestos Todos a sus puestos Uno de la raza, que sale de la casa Tomando vino y te hizo daño Nacido en el 84, hasta el 2014 Y que provoquen, cabrones Aquí se respeta la vieja escuela Saquen su bandera Son tiempos de guerra Y muchos de aquellos ya era Y sobreviviente más de la nueva era Duela quien duela Seguirando batalla Hijos de la gran chingada Guache en el nivel Lincar Oye, mamá De esta no hay salida Aunque se sea constituida A nosotros nos da igual Porque la masacre Acaba de sonar Y yo no voy a parar Ni dejar de acrimilar Hasta que te dejes de respirar Lilo de mal Arma letal Un vengador callejero sin igual Y yo no voy a parar Loco mediroso de la gente Miki Tuma Dilo el mal De Charlie Brown Saca putas secos La concha rosa FAMU Cabrones Loco mediroso de la gente 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 Loco mediroso de la gente